Ehh... Marta no? Yo pensé que no wey, que esa más grande, que va a ser el tercero Si wey Buenas noches, vamos a arrancar con este partido entre la escuadra de... De Tijuana, vistiendo su característico color negro con... Con rojo, mientras tanto de este lado, el Deportivo Caraluna vistiendo color... Color moradito Seguro, ahí se agarra las dos, no? Si No 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 O SI No 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 La patente me da en la madre Bien cara hijo de su pinche Ahora si vamos a arrancar con el partido Mucha suerte a los dos equipos Tenemos aquí presente al señor Jordan Jugando con el conjunto de Tijuana Nueva adquisición de estos señores De los Cholitos del Tijuana Creo que ya viene un poquito más acomodado Que otros equipos Ya que si ha jugado Me parece que algunas veces O si no es que mínimo una Con el conjunto de Tijuana No sé si les vaya a dar chances Y vaya a jugar más o menos No lo sé También viene jugando un nuevo integrante En la defensa desconozco quien sea Y por parte del Deportivo Caraluna Está este Chucky de nuevo ingreso De ahí están todos los normales Ahora si volvemos Estaba limpiándoles un poquito la cámara Porque vi que estaba medio empañada Empañada, sucia, no sé Pero bueno ya se arregló la imagen Cero a cero marcador Ya minuto y medio transcurrido de este partido Tenemos al señor Güero En la parte alta del terreno de juego Agárralo, agárralo Agárralo Dice esta adelante Dice cual Güero Este Güero La casaca número 10 Sí La casaca número 10 Del Deportivo Caraluna Está ahorita en la zona baja Ya intercambió lugares Con el señor alemán Me parece si alemán o no No, es Carlos Vez Estaba intercambiando lugar allá Llega primero el señor Christian Lua El buen patín Pierna derecha Muy muy arriba Güero ahora está de defensa Junto con el señor Toto Dice Torbi García Crack Dice este Rob Cass Es un muerto Mi buen Torbi García Un abrazote hermanito Ahí está en la defensa de Tijuana Está haciéndolo de maravilla Que también anteriormente En el primer torneo En el segundo Me parece que estaba con Caraluna Falta Carlos Que siga Mucho, mucho cuidado Con este chico Jordan No me le están dando El poder que debería de tener Lo que logro apreciar Es que es muy muy técnico Él se enfoca en hacer un aspecto ¡No sale! Se enfoca en hacer lo que es Un juego más técnico Más toque Eso me gusta mucho Que lo haga el señor Jordan Ya que Siendo un ¡Ay ese tiro y gol! ¡Gol! De Giovanni Rivera Alias el Sobas No hay donde está Giovanni Está especializado en hacer un juego más técnico El señor Jordan No sé con quién se va a apoyar O con este Giovanni O con Jalillo Pero no se está apoyando con nadie Carlos Baez Le hace una falta por la espalda Embalda Carlos Cuidado con esa barrida señor güero Tiene que agarrar el balón Lo que es el Loco Neria Loco, loco, loco En el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Loco! Gol de Estarón Neria Segunda anotación Dos a cero Dos a cero Marquedor Porra Gol de Tijuana Gol de este Rolmeria Patín ¿Y esa defensa que pide? Buen amigo, buen güero Le hicieron un tapón excelente Bolitoch andas enamorado ¿El buen portero de Caraluna han enamorado o qué le pasa? Este Zahid les está llegando muy muy querido Es lo que estoy viendo también No falta Jordan ¿Quién la va a cobrar este Giovanni? Dice esta Perla Hernández Dice venga Caraluna Ahí está la mamá del señor Ramsés Gol de Giovanni Rivera Dani Dos y dos, ¿no? Dos locos, dos Giovanni Víctor Víctor Va a jugar rápidamente lo que es la escuadra del Deportivo Caraluna con el señor Carlos Váez Tocando al güero El güero tiene a Chucky y Salazar en el centro Tienen a Salazar, no lo saben aprovechar Tenemos en su otra punta lo que es a este Toto No ubico bien a Ramsés ¿Dónde está? Ramsés está de su lado derecho por parte de Caraluna Está en zona media La zona del medio campo corre Salazar Está algo perdido Se lo lleva completamente el señor Palillo Palillo viene tocando Viene Jordan También el remático al gool de Tijuana Primer gol de Jordan Aquí en campeones 5-0 marcador a favor de Tijuana Buen Cava Jordan 12 minutos y medio restantes de este primer tiempo Ay, Giovanni Se le fue ese balón por abajo Toco 6-8 metros 7-9 metros 4-10 metros 6-3 metros 7-9 metros 7-10 millones 7-8 metros 8-9У Sigue rápidamente con el señor Loco Neri A la saca excelente el señor Bolitocha Sigue rápidamente con el señor Bolitocha Sigue rápidamente con el señor Bolitocha Sigue rápidamente con el señor Bolitocha ¡Gracias! 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 ¡Sin falta, güero! ¡Gracias! ¡ ważne! ¡ Quiero salir a donde se necesita eso, ¿sí? Gracias. 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 Bye. ! No sale. Good. Toca. ¡Quién toca! ¡Quién toca! ¡Quién toca! ¡Quién toca! ¡Quién toca! Le pegan al palo, estaba este patín cerca, no logra hacer el remate, casi casi se nos cae. Se lo lleva a Carlos Baez, estaba peleando con el señor Víctor en la defensa. ¡Quién, ¿quién dice este Charlie Young? Creo que fue este Sobas. El tiro de la 7, la tiraba en diagonal, estuvo bueno. ¡Bik! 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 Dos minutos de este partido. Todavía un gol más Uno nada más Minuto 30 segundos Marcador hasta el momento 7 a 2 Favor de Tijuana Creo yo el partido está bastante Bastante bien Está agarrando Pues confianza caralón en sí mismo Se están intentando hacer Lo que es un partido bueno Un partido en el que lo pueden remontar todo O perderlo todo Dependiendo de cómo lo jueguen Cómo hagan el término del segundo tiempo Hace el tiro en dirección Hacia este Aarón El buen loquillo Se da la media vuelta Giovanni Rivera Minuto ya Para que acabe esta primera mitad Disparo completamente Recto hacia la portería Lo para sin ningún tipo de problema Este bolitocha Solamente levanta la pierna Sin ningún tipo de problemas Desvía hacia la parte de arriba Corre rápidamente Carlos Baez Su director técnico Le da la orden Para que siga corriendo Más rápido No puede ganarle a la defensa De Tijuana Que ya estaba en posición 20 segundos Que restan De partida Excelente el portero 8 segundos Este primer tiempo Ya acabó Y pues nos vamos A medio tiempo Regresamos 7-2 Marcador Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saque de manos Se queda ahora Con el señor Víctor Giovanni ahorita Que pueda sacar ese balón Ven regresando Vaya regresando No, profe Hola Toto Ya, ya, ya Toto Toto Sin falta, Patín Aguas Dos minutos han transcurrido De partido hasta el momento Muy, muy buenos Ay, ese túnel, se lo dejan a este Aarón Le pegan en el pecho A lo que es, bolito Échamela Sin falta, Torbic Buena, Torbic Sin falta Pásale, pásale Pásale uno, güey Si tienes chiquillo, güey Lóbalo Lóbalo, suelte Más patita, mío 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 Más patita Más patita, mío 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 ¡Sale! Rápidamente se nos cae este torbic ¡Sale! ¡Bona! ¡Ey! ¡Bona! ¡Bona, bona! ¡Bona! ¡Bona, bona! ¡Bona, bona! ¡Gracias! 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 ¡Gol de Tijuana! ¡Gol de la Fanny! ¡Fanny! ¡Gracias! ¿Voy para el 8 o 9? ¡Gracias! 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 ¡Sin falta, Zahid! ¡Sin falta, gordo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! 13 minutos restantes de este partido ¡Toma! ¡Me descuide! ¡Bájate! ¡Ven! ¡Ven! Seguimos rápidamente Viene jugando el señor Jalillo Toca ahora Hacia Aarón Aarón Neria De ahí a su primo El buen El buen Fari Al hermano que no es de sangre Pero le demostró la alta Vamos a seguir Está este Aarón Neria Intentando defender Se lo lleva completamente Lo que es El Deportivo Caraluna Un saludo a su papá Del Charly Montoya El Sonorín De parte del señor Chris De ese alias El Burrolas El Carly Montoya El Carly Montoya Big No sale Buenas Fanny Hay más Otra Abre, abre, abre Ábrete, loco Fanny Ya, ya métale, güey Bótala, güey Ya, ya, ya Gool de Tijuana Marcador 9-2 10, no, 9, ¿no? Va a tomar el liderato nuevamente Tijuana por goles Gala Chá supermarket Ciércalo, carajillo , carajillo Májame ¡Vámonos! 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 ¡Fuelta Calillo! ¡Gol de Karaluna! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Karaluna. 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 Un marcador obviamente ya insuperable por parte de Tijuana ya ya no se va a poder ni a patadas pero es muy 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 reconocible que Karaluna no está dejando caer esa esperanza no está dejando caer eso digamos que esa emoción. Karaluna. Lo están manejando. Lo están manejando como todos unos cracks lo están haciendo muy 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 bien eso sí es de reconocer de ellos. Al último de este partido minuto veinte segundos ya solamente estamos esperando a que se consuma el tiempo. Ya no hay tiempo. Tijuana está terminando de hacer sus últimos goles. Tijuana está terminando de hacer su últimos goles. A ver la saída. A ver la saída. A ver la saída. A ver la saída. A ver a Caerillo. La verdad Karaluna se confió. Iba a hacer un partido muy muy bueno. Lamentablemente el nivel que maneja Tijuana en comparación a como entró Karaluna. No digo que sea inferior al nivel de Caraluna Simplemente la actitud que tomó Caraluna Al momento de iniciar el partido De sí, sí son buenos rivales Pero no le tomaron la importancia No le midieron la salva, el agua A los camotes al momento de estar jugando En los primeros instantes Siento que eso les afectó un poquito Aquí pues A la gente de Caraluna Sin embargo están tratando de arreglar Intentaron arreglar Enmendar todo lo que hicieron El mal que hicieron de entrar sobrados Y más que enmendarlo Quisieron Quisieron conllevar Tremenda goleza Que les acaban de hacer Y hacerlo de una manera Pacífica, tranquila y sin ningún tipo De problemas Eso es lo que quiso hacer el conjunto de Caraluna En estos momentos Y pues con esto acabamos esta noche Con el marcador final 13 a 4 Marcador a favor de Tijuana Nos vemos el día de mañana en vivo Desde la red Tecatepec Un placer haber estado con ustedes esta noche Y pues nos vemos mañana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.